Paso principal, la pastora Lee Mi Young va a predicar el sermón titulado La Bondad. Muchas gracias por la alabanza del coro Immanuel Orquesta Nisi. Y también muchas gracias por la presentación, interpretación del hermano Yoo Jung Woo y por la representación del equipo de La Luz del Sonido Hermoso. Y gracias por el equipo de Ganaje N que preparó mi magazine. Y gracias por el equipo de viaje misionero de Ganaje N que participó en la feria de las emisoras de Estados Unidos NRB. Viendo a las personas que estaban derramando las lágrimas, confesando que ellos están muy felices al ver las prédicas del pastor principal, yo también fui emocionada tanto. Espero que más almas puedan conocer al pastor principal, al ministerio de Mammin, a través del evangelio del canal GCN. Por lo que ustedes también oren juntos. Las flores de hoy han sido ofrecidas por el diácono Jo Do Young y diácono dióconisa Mayor Jo Young. Le damos el agradecimiento al Padre Dios por su amor y gracia, porque nos hizo nacer como los gemelos vivitelinos, y nos llamó a la iglesia preciosa que está rodeado con la gloria del trono del Padre. Gracias al sacrificio, las lágrimas y la paciencia del pastor principal, pudimos hacernos los frutos de la roca de la fe y del espíritu, y tener la esperanza en el castillo del pastor de la Nueva Resalín. Le damos gracias otra vez al Padre Dios, al Señor, al pastor principal. Como el hijo y la hija, no nos olvidaremos de este amor y gracia, y cambiaremos más pronto para entrar en el espíritu completo. Con ese deseo ofrecemos esta flor del púlpito. Pastor principal, muchas gracias. Amigos, hermanos, mientras lleva la vida cristiana, escuchando la palabra de verdad, llegan a anhelar la bondad y se esfuerzan a cumplirla. Entonces ustedes, ahora vamos a confesar ante Dios que ya han cumplido la bondad entera con esta vida cristiana. Aunque se esfuerzan a cumplir la bondad, si no se ve completo de parte de Dios, no se puede decir que se convierte en bondadoso. Hay cosas malas de parte de Dios, aunque parezcan buenos desde el punto de vista de los humanos. Aunque uno no está mal, se puede corresponder a la maldad si no concuerda con la bondad completamente. En Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con el hecho de que no practica la bondad, esto puede ser una maldad. Los que anhelan bondad para asimilarse a Dios deberían considerar si cumple la bondad completa desde el punto de vista de Dios, quien es el amor y la bondad entera. Entonces, deberíamos encontrar las partes que no es bondad completamente para avanzar más hacia la bondad profunda. Pero lo que no deberíamos perder es que deberíamos cambiarnos continuamente sin cesar cada vez que nos encontramos la bondad incompleta. Primera, Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla de en él. Nuestro Padre Dios es la luz entera y nuestro Padre quiere que sus hijos también sea la luz que no tiene ninguna oscuridad. La práctica de hoy fue basada en el mensaje de paso principal de 2013 en el culto devocional del Comité de las Casadas. Aquí, yo quiero explicarles sobre la luz espiritual y la oscuridad. El significado espiritual de la oscuridad es la injusticia y el pecado. Y por otro lado, la luz indica la bondad, la verdad y el amor. Cuando practicamos y vivimos según la luz se desparece la oscuridad que está alrededor de nosotros y podemos estar juntos con la bendición de parte de Dios. Entonces, deberíamos seguir, deberíamos asimilarnos a la forma de nuestro Padre Dios y llenarnos la falta hacia la bondad. Y los que ya han logrado el espíritu completo deberían avanzar hacia el 100% del espíritu completo. Sin embargo, entre los hombres del espíritu hay unos que están detenidos debido a que no discernen la bondad y la maldad. Aunque están practicando la maldad, ellos piensan que están practicando la bondad. Por esta razón, están detenidos. No hay que equivocarse que ustedes son bastantes bondadosos aunque han acumulado la bondad bajo su límite. Deberíamos cumplir la bondad completa que no tiene ninguna maldad. No debería vivir según su bondad, sino vivir conociendo el corazón y la voluntad de Dios, exhalando la fragancia de Dios y del Señor. Antes de empezar la prédica, quiero compartir lo que el anciano Jung Sung-Ku veía en la reunión especial de la oración. Espero que reciba la despuesta de su oración gozando del bautismo por el fuego. Aledor del cuerpo de la directora Bung Lim Lee está rodeado el fuego. Cuando la directora Bung Lim Lee pone la mano a las almas que aún no reciben el fuego de parte de ella, fue transmitido el fuego rodeando a la directora Lee. Así que ellos llegaron a arrepentirse y orar fervientemente. El pastor principal entregó la ofrenda de paz con unos 90 mil dólares. Gracias a esta ofrenda se creó el gran espacio de la ofrenda de paz. A través de ese espacio nos han dado el amor para que podamos recibir el fuego por el Espíritu Santo y la respuesta a la bendición. El Espíritu de Pastor vino a las almas que no han recibido la medida de fe todavía o que son débiles perdiendo la llenura del Espíritu Santo mientras la reunión de la oración tomó la mano del que estaban orando para que puedan transformarse por el fuego y llegar a la Nueva Resalén. El primer día que el pastor principal ahorró mencionó sobre el corazón cambiante, el anciano John vio que el fuego siguió extendiendo hasta que se quema el carácter del corazón cambiante. cuando uno ahorró por el mal gusto que quiera ver lo que no debería ver vino el fuego sobre su cabeza y este fuego se dirigió a los ojos especialmente mientras tanto se quemó la maldad en su corazón así que esta persona se convirtió a la que no quiere ver los videos malos. espero que ustedes creen estas palabras de su corazón imaginando el fuego está quemando su maldad en su corazón hay otros que se arrepentió a escuchar lo que no debía oír este caso también vino el fuego sobre su cabeza y este fuego se dirigió a las orejas y luego el fuego entró al corazón para quemar la maldad así que se convirtió a la persona que no pone la atención excepto la verdad al mismo tiempo un hermano se arrepentió a sus palabras fuertes que les hicieron incómodos a los otros en ese caso el fuego se dirigió a su cabeza y a su boca fuertemente quemando el carter que le había hecho vomitar las palabras fuertes ahora se convirtió a una persona que habla suave y tiernamente este anciano vio que la odia incomodidad mal sentimiento hacia los otros se desaparecieron como si deshelara en nieve aunque vivía según lo que querría se convirtió en la que considera más a los otros también vio que no solo la maldad sino las enfermedades también fueron sanados por el bautismo por el fuego vio que las maldades se pegan pesadamente sobre el muro del corazón de los miembros estuvieron aglutinadas fuertemente como se han pegado por mucho tiempo pensaron que esto fue una de sus partes innatas sin embargo aun este carácter de la maldad también fueron desaparecidas al instante las maldades estaban estaban pegando en el muro del corazón pero a través del bautismo por el Espíritu Santo se han deshelado como nieve se desaparece entonces espero que ustedes desean más el bautismo por el Espíritu Santo para que se queima todas las maldades que están en sus corazones a través de amor del pastor principal hoy les explicaré los tres puntos que hay que desechar para lograr la bondad antes de antes de Dios también les compartiré la manera de dejar estos ruego que revise a sí mismo escuchando este mensaje para que puedan avanzar hacia la bondad entera de Dios el primer punto que debemos desechar para lograr la bondad ante Dios es justificar a sí mismo luego de conocer al Señor cuando escuchaba y leía palabra de Dios pastor principal pensaba cuánta maldad existía en su corazón una vez que una vez que conozcamos la verdad deberíamos reconocer que somos que somos los malos pastor principal empezó a leer la Biblia negando a sí mismo pensaba que él no era justo correcto ni bondadoso reconocía que era orgulloso que menospreciaba a los otros e intentaban jactarse se esforzaba en encontrar a sí mismo pensando que yo era nada lo único bondadoso era Dios y su palabra aunque no había nadie que le guiaba intentaba asimilarse a la bondad y amor profundo de Padre Dios leyendo la Biblia con oración ferviente cuando éramos nuevos creyentes reconocíamos que éramos incorrectos escuchando la palabra de verdad como había hecho el pastor principal lo decíamos que no sentíamos difícil sino decíamos gracias cuando veníamos ante Dios nos alejábamos de las ropas casuales buscando los trajes cambiábamos cada nuestra palabras y comportamientos según la verdad y agradecíamos a los compañeros cercanos cuando nos aconsejaron de esta manera se crecía la fe y se perfeccionaba el comportamiento y ahora es un momento de que deberíamos circuncidar de manera detallada encontrando el corazón oculto profundamente sin embargo hay muchos casos que no reconocen a sí mismo sino dan excusas cada vez que se asciendan los puestos de la iglesia si realmente desean la bondad profundamente deberían llenar su falta siempre pero la palabra de Dios se convirtió el conocimiento y la manera de enseñar a los otros con el pensamiento que ustedes han hecho bien lo intentan encontrar a sí mismo solo piensan yo he hecho algo ya me he transformado bastante si la fe suya se creció comparando la fe que tenían cuando eran nuevos creyentes no hay que justificar a sí mismo sino que reconocer y desechar cada vez que nuestro Espíritu Santo nos enseña nuestra maldad deberíamos reconocer les explicaré los dos tipos entre varios que justifiquen a sí mismo primero tipo es justificar a sí mismo cuando se ha reprochado por los otros segundo tipo es justificar a sí mismo pensando que es inevitable nos llevará a cabo bien los deberes menos importantes cuando tengan varios cargos ante todo cuando seamos reprochados por los superiores debido a su equivocación no deberíamos justificarnos primero sino volver al corazón original y buscar quién se equivocaron deberíamos respetar las palabras a los niños pero piensan que nosotros mismos somos correctos ya que somos los superiores que los otros aún los espíritu de aún los hombres de espíritu también tienen varias cosas que deberían desechar pero si continúan insistiendo que ellos mismos son correctos no deberían lograr el cambio para lograr la bondad completa deberían comparar a sí mismo con la palabra de Dios y llenar a sí mismo con diligencia sin embargo a veces no se esfuerzan en transformarse sino dan excusas diciendo que están en una situación inevitable justifican que están en una situación que no hay mucha opción y piensan que no cometen la maldad sino solo no ponen en práctica la bondad pero nosotros no anhelamos solo el espíritu sino avanzamos el 99% del espíritu completo a veces hay casos que no pueden distinguir por su bondad propia aunque puedan hacerlo los que tengan mayor fe que ustedes por esta razón no hay que dar excusas a lo que dicen los superiores reconociendo que ustedes podrían cometer los errores mucha gente piensa que ellos mismos no son malos aunque piensan que no son buenos tampoco no obstante hay que pensar que esto tampoco corresponde a la bondad así que tenemos que pensar cual es la bondad de parte de Dios y que reconocer que podrían equivocarse pues no somos bondadosos completamente desde el punto de vista de Dios supongamos que les reprocha un líder de comité al que pertenece en ese caso no deberían decir que usted el líder va a entender algo sino dice por favor hazme saber cual es mi equivocación voy a cambiarlo si no pueden entender lo que dicen este líder es mejor que decir así si tiene razón pero como no puedo entender claramente por favor explícame más mientras escuchan este mensaje ustedes también piensan que ay yo debería hacer así pero aunque aceptan lo que dice eso no se convierte lo suyo enseguida hay que encontrar a sí mismo quien intenta explicar su situación y pensamiento y que levantará a sí mismo con la oración ferviente tenemos que orar como lo siguiente padre Dios quiero ser reconocido por los otros pero cuando me reprochen doy excusas ayúdame para que pueda reconocer lo que dicen los otros no justificándome cuando es como escuchamos la visión del anciano la maldad está pegando pesadamente en el muro de nuestro corazón es que habíamos vivido con este esta maldad por mucho tiempo entonces con el corazón ardiente deberíamos pedir la ayuda del padre de Dios para que se pueda desechar esta maldad solo recibe la gracia no podríamos lograr el cambio la transformación sino deberíamos acompañar la oración ferviente hasta que desechen esta maldad además siempre hay que pensar en su vida cotidiana que puedan ser equivocados reconociendo su falta e intención que justificar en la biblia a través de la mujer sino fenicia podemos observar lo que reconocen lo que dicen los prioles y que negan a sí mismo con humildad los sabios no aprecian su orgullo sino consideran más importante su meta de recibir la respuesta de su oración así que intentan escuchar a los otros y encontrar su voluntad si ven Marcos capítulo 7 versículo 25 a 30 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que huyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echa fuera de su hija al demonio cuando Jesús se quedó en una casa de la región de Tiro una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego huyó de él vino y se postró a sus pies para el hogar que echa fuera de su hija al demonio Marcos dijo que esta mujer era griega y sirofenicia de nación sirofenicia indican fenicia que pertenece a Siria por lo tanto esta mujer era griega que vivía en fenicia de Siria según el versículo Mateo capítulo 15 versículo 22 Mateo dijo que esta mujer era canania si lo vemos podemos notar que esta mujer era griega y la gentil el versículo 27 dice pero Jesús le dijo día primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perillos Jesús comparó a esta mujer con los perillos añadiendo que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perillos nuestro Señor ya conoció ya conoció el corazón de esta mujer de Sirio Fenicia ya conoció que esta mujer no mal entendió sino aceptó lo que dijo Señor con humildad y la bondad entonces la confesión de la fe de esta mujer se convirtió en la bendición que sanó a su hija nosotros también cuando somos reprochados de los otros no deberíamos para entender a los otros sino deberíamos intentar buscar la voluntad de los otros los versículos de 28 a 30 dice respondió ella y le dijo sí Señor pero aún los perillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces les dijo por esta palabra vi el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostara en la cama nuestro Señor es la bondad y el amor quiere que adelantemos ante el Señor la palabra de Dios y ante nuestros jefes con la humildad los que realmente quiere cambiar no deberían perder aún las palabras de los niños es porque revisen a sí mismos si justifiquen o no su palabra o su comportamiento supongamos que haya una líder cuyo marido no es creyente para hacerle feliz a su marido esta líder limpió bien la casa un día también preparó bien el desayuno sin embargo su marido dijo así quería comer la sopa de verduras pero no la veo en esta mesa si usted es que es tan líder que le diría perdona la prepararé esta noche esto es la respuesta bondadosa por otro lado por si acaso si piensan he preparado varias cosas pero mi marido busca solo lo que no cociné no reconociendo mi esfuerzo esto es justificar a sí mismo a pesar de que han cocinado muchos si no preparan lo que quería su marido será suficiente decir solo perdón sin embargo hay algunos que me dicen que les fue difícil decir esta palabra perdón esta esposa también ha servido con el corazón para mostrarle buena imagen de la iglesia por eso esta mujer también se esforzaba mucho para que no cometan las cosas que sienten a su marido pero ese día esta mujer pidió perdón de parte de su marido que no preparó la comida que le gustaba hay un líder que se transformó bastante escuchando la palabra de la verdad y un día preparó varias frutas porque su marido les gustaba mucho pero la fruta que le gustaba es la manzana pero en aquel día no hay manzana sino hay otras frutas pero excepto manzana hay muchas frutas pero este marido dijo que hay no hay no hay manzanas pero esta mujer compró las dos cajas de la manzana para su marido pero su marido no se siente feliz al ver estas cajas por eso esta mujer me vino y preguntó por qué mi marido no es tan tan feliz aunque veí aunque vio estas cajas entonces yo le dije que yo siento muy agradecimiento a usted porque ya se transformó bastante que intenta buscar la razón por la que su marido no estaba feliz y si usted si usted diría a su marido que perdón puede perfeccionar más la bondad completamente así si añadimos una palabra que pueda dar la emoción a los otros será más fácil cumplir la bondad y hay otro casos que hay un espacio de la iglesia filial y los miembros quieren decorar ese espacio como cocina pero un miembro no conoció esta intención y decoró este espacio como la sala de la bienvenida y después de conocer esta situación este miembro que preparó esta sala como la sala de bienvenida pidió perdón a los otros pero si esta mujer no se transforma bastante como antes se sentiría mal después de saber esta situación no deberían pensar simplemente que ustedes mismos no son malos no hay que satisfecharse solo con el hecho de que no le exprese la incomodidad sino deberían revisar a sí mismo cual le impidió practicar la bondad completa y transformarse cuando logran el corazón de sentirse por no considerar el corazón de lo otro a pesar de que realmente no cometen errores grandes pueden ampliar su corazón que tenga la bondad completa el segundo tipo es justificar a sí mismo pensando que es inevitable nos llevar a cabo bien los deberes menos importantes cuando tengan varios cargos saben que deberían ser fiel en toda nuestra casa ser fiel en toda la casa es igual que cumplir los deberes como madre esposa nuera etc si cumplen solo unos deberes entre todos los que tengan esto no es correcto espiritualmente para lograr el corazón del espíritu hay que encargarse no solo las cosas espirituales sino de todas cosas todas cosas con el corazón espiritual pero unos no reconocen su equivocación dando las excusas tales como estar ocupados por las cosas de Dios encargarse los papeles importantes como líderes de la iglesia etc así justifican a sí mismo diciendo que es inevitable que no se puede encargarse bien los menos importantes papeles ya que tienen unas cosas más importantes es la astucia que usan la verdad conforme a su beneficio si la familia ama a Dios y tiene la fe pueden entender y esperar a aquella persona no obstante aunque intenten comprender les resulta que hace daño el corazón de la familia en el caso de que el resto de los miembros de la familia no creen en Dios se quebran la paz y perjudican la gloria de Dios por supuesto hay que elegir lo espiritual entre lo espiritual y lo carne pero la Biblia también fue compuesta con las parejas del versículo si leen 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice porque si alguno no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo según el capítulo 3 de segundo Timoteo uno de los fenómenos del fin de esta tierra es los hombres sin afecto natural deberían pensar objetivamente la razón por la que perder el afecto natural tal es como si realmente están ocupados si les falta el amor espiritual si menos aprecian las cosas no tan importantes si ponen atención solo en las cosas que les gustan etc por ejemplo si realmente quieren servir a los padres intentan llamarles con frecuencia aunque no puedan visitarlos muchos si no pueden preparar las comidas todos los días por su familia deberes de la iglesia pueden dejarles un mensaje pequeño que les hace sentir su amor en ese caso las madres deberían pensar con oraciones de qué manera sus hijos podrán sentir el corazón de la madre y su marido recibe la fuerza no hay que estar presoso a lo que no les gusta hacer sino hay que practicar la bondad encontrando las cosas que a Dios gusta y que llenar aunque no lo terminen por la falta de su capacidad deberían llamarlo a cabo con corazón no estando parcial a veces entre los líderes de la iglesia me decían que yo menos aprecian mi hogar por la falta de tiempo entonces en ese caso yo compartí el testimonio de la directora von Lemny ustedes solo los participantes de la reunión pero nuestra directora von Lemny es un dirigente de esta reunión sin embargo cuando nosotros visitamos la habitación de la directora von Lemny nunca nos ha tratado perezoso sino siempre nos da la bienvenida nunca nos ha dicho que yo tengo que preparar la reunión de la oración sino nos ha aceptado nos ha aceptado con mucha bienvenida aunque nuestra directora von Lemny es dirigente de la reunión de la oración nos ha dado la bienvenida con mucho gusto entonces somos solo los participantes de la reunión de la oración entonces deberíamos tratar mejor a nuestra familia a pesar de que se encargan los deberes importantes si los dejan en su corazón podrán llevar a cabo todo los que estudian bien distribuyen el tiempo de manera adecuada para estudiar las 10 asignaturas a pesar de que puedan cumplir solo las tres cosas entre los 10 deberes deberían poner su corazón más a los siete deberes que no podrán terminar bien supongamos que hay una persona que es un líder en un grupo A mientras pertenece a otro grupo B como miembro normal en el grupo A en donde esta persona se encarga como líder acentúa la importancia de fidelidad y de unir corazones al mismo tiempo menosprecian en el grupo B en donde se encargan como miembro normal esta persona debe llevar a cabo bien su papel como miembro si no participan mucho por la falta de tiempo debe expresar su corazón a los otros y considerar siempre si existen algo que puede ayudar así cuando sea fiel en todos los otros no se sientan mal sino sientan amor así tenemos que revisarnos siempre si buscamos nuestros beneficios o no para cultivar el corazón de bondad ante Dios el segundo debemos eliminar la al la ignorar a otros es decir los arrogantes menosprecian a otros y son egocéntricos la arrogancia es muy astuta por lo que ellos mismos no pueden darse cuenta y siempre se insiste en su opinión y cuando no se ha aceptado su opinión siente molestia la arrogancia es muy astuta y sin darse cuenta será arrogante Saúl era un pueblo normal nunca imaginaba que sería el rey pero siendo el rey y continúa siendo servido y empezó a tener el corazón arrogante eso pensaba que su trono es dígono para él y eso usaba mal su potestad al principio cuando ganó en la guerra y glorificaba a Dios pero por dentro empezó a tener una arrogancia y eso siempre quería recibir elogio de los pueblos y salientes eso luego y Samuel que había ungido a Saúl y tenía un temor luego gracias a David pudo ganar la guerra y salvó la nación eso los pueblos elogiaron a David diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles Saúl no pudo reconocer este elogio realmente los pueblos quieren agradecer al general que ganó la guerra pero Saúl no pudo reconocer eso luego quiso matar al criado bueno David eso luego hizo gran pecado matando y destruyendo una ciudad de los sacerdotes nadie podía bloquear esa maldad de Saúl además dijo una maldición hasta su hijo sanguíneo al principio sintió una vergüenza y no quiere ser el rey y se escondió pero luego se convirtió en alagantes y así la arrogancia se crece sin darse cuenta eso desde el principio nosotros debemos cuidar a nosotros para mantener nuestro corazón humilde eso cada vez que hayamos una arrogancia en nuestra vida debemos sacar por completo eso debemos cuidar a nosotros para mantener el corazón humilde hasta que sacar por completo nuestra arrogancia debemos jurar es decir debemos reconocer una posibilidad de arrogancia en nuestra vida y cuidar a nosotros y chequear siempre algún hermano siempre pensaba que amaba a Dios al Señor y confiaba en el pastor principal siempre asistía al servicio no cesaba de orar y tenía amor y esperanza y ángel hacia el espíritu siempre trabajaba fielmente en la iglesia también y trabajaba muy bien en su empresa pero no quería circuncidar su corazón es decir no quería eliminar el pecado en su corazón es decir con su cultura con su buena educación no revela su pecado en acción eso y pensaba que estaba haciendo muy bueno siempre recuerda su fidelidad anterior pero cuando recibe la nota de la media no puede recibir buena nota y eso se desanima yo quiero decir dos tipos de arrogancia primero y los arrogantes compara a sí mismo con otros y siente molestia el segundo y siente molestia cuando no se ha aceptado su opinión los arrogantes siempre compara con otros esta es la evidencia de la arrogancia la vida dice estima a otros como superior a sí mismo pero comparando con otros y cuando alguien es mejor que él y siente molestia mirando el crecimiento de la fe de otros nosotros debemos casarnos con la verdad cuando alguien sea superior a nosotros mismos debemos agradecer a Dios Padre cuando nuestro compañero sea reconocido aunque después de hacer después de trabajar juntos nosotros debemos agradecer a Dios Padre y estar gozosos cuando inferior sea superior usted debe agradecer a Dios Padre también examinando esto si puede ser calificado y usted debe garantirse y cambiar cuando tener envidia y celos no es de bondad cuando alguien sea elogiado usted debe alegrarse si sentía una pesar del corazón y celos envidia no es de bondad tal persona debe orar a Dios Padre Padre Dios Padre me dijo Dios para agradar a Dios Padre yo tengo que alegrarme con verdad pero yo no podía hacer así yo sentí envidia y celos molestia Padre lo siento perdóname y así usted debe orar pero lamentablemente algunos quieren cubrir su maldad y no revelando y por fuera debido a esto siento una pesada de corazón y ha sido arrogante luego eso cuando tiene esta maldad debe orar evidentemente lo que ama la verdad quiere reconocer el mérito de otros y quiere seguir el buen camino y ejemplos de otros pero los arrogantes siempre quieren ver la falta y el mérito de otros no quieren reconocer a otros los humildes siempre quieren aprender pero los arrogantes no quieren aprender sino critica diciendo que él tiene buen ambiente y tiene buen campo de corazón y así siempre compara con otros y no quiere conocer si realmente quiere aprender deben buscar lo que hacía bien los demás pero los arrogantes no quieren aprender no quieren esforzarse pero los buenos quieren buscar el mérito de otros para aprender más y es aprende la diligencia de sus compañeros no quiere ver el ambiente sino quiere aprender el sacrificio y esfuerzo de otros y quieren seguir por el mismo camino que tipo de vida tenía ustedes desde 2011 Dios nos dio y empezó a darnos la nota de la fe recibiendo esas notas yo pensé los corazones de los miembros de mami Dios Padre nos dio esta nota de la fe para que nosotros podamos confirmar la actualidad de la fe y luego y esforzarnos más pero lamentablemente algunos miembros tenían celos y envidia por causa de esas notas de la mirada la fe para Dios todos nosotros somos preciosos porque todos nosotros somos hijos de Dios Padre comprado por la sangre preciosa del Señor Cristo eso somos una familia somos tesoros ante Dios pero cuando pensamos dentro del límite del ser humano nosotros comparamos unos a otros pensando que alguien es amado más por Dios algunos no es amado por Dios pero para Dios nosotros somos todos nosotros tenemos una posibilidad de entrar en la Nueva Rosalén en el Reino de los Cielos delante de la casa en la puerta de la casa celestial hay una placa de la puerta para indicar el nombre de dueño pero en la Nueva Rosalén no necesita esta placa porque gracias al aroma de la casa nosotros podemos adivinar de quien es la casa y así Dios quiere aceptar el aroma de cada uno aroma de fidelidad aroma de misericordia aroma de fidelidad etc etc y así cada uno de nosotros tenemos nuestro propio aroma para agradar a Dios Padre en común Dios Padre quiere aceptar el aroma de amar a Dios Padre cuando corremos cuando hacemos una carrera de correr nosotros debemos mirar la línea final pero si miramos a la derecha o a la izquierda para comparar con otros entonces no podemos correr más rápidamente el motivo del cultivo de la humanidad es conseguir a los hijos de imperadores de Dios Padre eso nosotros debemos asemejarnos al corazón de Dios Padre es la única meta de nuestra vida eso concentrándonos concentrándonos en esta meta debemos correr no debemos mirar a la derecha ni a izquierda yo también a veces yo comparo con otros para aprender pero comparando con otros a veces me desanime porque para mí otros eran mejor pero un día me di cuenta de que la diferencia del aroma de cada uno es decir Dios Padre espera algún aroma de otros y también espera otro aroma de parte de mí de Dios Padre está contento con aroma de cada uno eso luego después de darme cuenta de esto yo traté de echar el aroma agradable a Dios Padre de parte de mí eso yo decidí una meta eso luego yo pude concentrarme en mi propia meta por eso a veces debemos comparar para aprender de parte de otros pero no más ustedes no deben desanimarse si comparamos con otros deben aprender el mérito de otros no para criticar no para buscar el de mérito si está haciendo así entonces es la evidencia de su arrogancia usted debe estimar a otros como superior a sí mismo el segundo caso de la arrogancia es sentir molestia cuando no se ha aceptado su opinión por ejemplo supongo que haya un jefe tiene posición alta tiene más edad y experiencia entonces normalmente tal persona ignora la opinión de sus trabajadores aunque sus trabajadores inferiores dan consulta no quiere aceptar además cuando tiene mejor medida de la fe no quiere oír la opinión de lo que tiene poca fe de veras la biblia enseña que los superiores deben servir a los inferiores es decir cuando tiene mejor fe deben servir a los que tiene poca fe a veces yo tenía a veces yo no puedo entender la opinión de mis trabajadores y otros pastores entonces yo pregunto a pastora su jill sobre este asunto entonces pastora su jill dio una consulta diciendo que de veras pastora está correcta pero usted tiene mejor fe por lo que debe entender el lugar del pastor que tiene poca fe así cuando tenemos una arrogancia nosotros menospreciamos no oiremos la opinión de los inferiores a medida que tenga más posición y tiene más posibilidad de ser arrogante por dentro y por fuera quiere oír la opinión de otros pero por dentro no quiere conocer no quiere oír la opinión de otros algunos jefes y abren sus oídos quieren oír la opinión de sus trabajadores pero los trabajadores ya saben su carácter por lo que no quieren decir nada porque si realmente habla e indica el equivocado de sus presidentes y de su jefe entonces el jefe se irritará debido a esto los jefes y presidentes no pueden darse cuenta de su maldad además cuando los arrogantes no solo oyen la opinión sino también violar el orden por ejemplo cuando trabajamos en la iglesia supongo que un presidente pido algo a vicepresidente y un vicepresidente y pido algo a su trabajador y cuando ese trabajador no está de acuerdo con esta petición de su vicepresidente entonces visita al presidente para hacer como quiera y luego no dice detalladamente sobre la opinión del vicepresidente escondiendo buena voluntad del vicepresidente solamente dice y las malas cosas de opinión del vicepresidente y eso luego y recibió un permiso del presidente para hacer como quiera luego dice luego dice al vicepresidente diciendo que el presidente permitió mi opinión y luego hizo como quiera ese trabajador no se da cuenta de su maldad de su pecado porque obedeció al presidente pero realmente desobedeció al vicepresidente y violó y quebró la paz y el orden Dios Padre no puede reconocer a este trabajador como viola realmente violando realmente violó el orden quebró el orden menospreció su superior y no informó exactamente 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 dice Dios resiste a los sobrevíos y da gracia a los humildes Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo como esta palabra para cultivar el corazón humilde nosotros debemos examinar a nosotros mismos siempre debemos poner nuestro corazón en el lugar bajo y no deben reconocer no deben elogiar a nosotros mismos sino debemos confiar en Dios Padre y glorificar a Dios Padre preparando este sermón yo oí otra vez la palabra del pastor principal y me di cuenta de muchas cosas y eso yo oraba por muchos días en la reunión oración de Daniel dos veces especiales eso yo oraba a Dios Padre Padre estoy trabajando como una pastora y jefa de la parroquía y muchos miembros sirven a mí y eso yo no quiero ser arrogante ustedes también como presidente como líderes de la iglesia cuando tienen mucha posición y pueden recibir mucho servicio y amor de parte de los miembros entonces puede tener un entendido sobre a sí mismo eso usted debe chequear otra vez a sí mismo sus inferiores sus trabajadores también sus miembros normales también pueden tener buena opinión eso deben oír sus oídos un día yo tenía una conversación con un hermano y perdón esta hermana esta hermana me dijo que esta hermana es el presidente del grupo de la misión de la iglesia pero su pero vicepresidenta ella tiene un temor de vicepresidenta eso pregunte porque tiene un temor de vicepresidenta este presidente dijo que cuando ella dijo alguna opinión entonces su vicepresidenta estaba opuesta eso yo pregunte entonces vicepresidenta no puede tener otra opinión pero lamentablemente esta hermana pensaba que vicepresidenta no debe tener su propia opinión siempre debe obedecer a su opinión es decir a la opinión de presidenta eso yo dije a esta hermana desde ahora adelante cuando su vicepresidenta dice otra opinión usted debe reconocer no deben discutir más si no puede decidir entonces puede elegir por mayoría cuando los miembros normales elige la opinión de vicepresidenta usted debe aceptar y reconocer normalmente los miembros aceptan la opinión de presidenta y presidentes por lo que los presidentes pueden ser arrogantes y siempre piensan que ellos mismos son correctos usted no debe hacer así normalmente los hombres de la carne siempre buscan su propio beneficio y su propia opinión por lo que abandonando esa arrogancia usted debe oír su oído para oír la opinión de otros y debe aceptar porque usted puede erronearse puede equivocarse hay un hermano y este hermano siempre apoyaba a otros miembros cada vez que haga un evento en la iglesia eso preparaba mucho para ese evento pero cuando otro hermano no vaya en aquel evento por causa de su trabajo ocupado este hermano no podía entender porque él estaba apoyando ese evento con su propio dinero pero otro hermano no quiere participar es decir no puede entender el corazón de otro por causa de arrogancia pero después de darse cuenta empezó a orar con agradecimiento y luego se dio cuenta de la diferencia de opinión entre cada uno entre las personas y luego empezó a oír la opinión de otros y así cambió nosotros también y cuando trabajamos como líderes de la iglesia como presidente de un grupo usted no debe tener este tipo de arrogancia no debe insistir en su propia opinión para cultivar la bondad ante dios nosotros tercero no debemos eliminar y malentendido sobre la fidelidad y pasión y entusiasmo algunos tienen una fidelidad solamente a la vista propia no a la vista de dios para agradar a dios usted debe hacer según la voluntad de dios padre no debe hacer con entusiasmo carna sino deben circuncidar su corazón también deben seguir la paz y amor con todos pero los que tienen entusiasmo carna tienen mucha responsabilidad y pasión pero en medio cumplir la meta siempre viola la voluntad de dios por ejemplo supongo que en un grupo eligió un nuevo presidente ese presidente no tiene experiencia y vicepresidente tiene mucha experiencia eso al principio y este vicepresidente debía ayudar mucho a este nuevo presidente pero ayudando así este vicepresidente siente molestia dentro del corazón pensando esta es la obra del presidente porque yo tengo que ayudar ayudando así y luego este presidente siempre me pedirá continuamente pensando así no puede trabajar con gozo además luego y empezó a menospreciar al presidente y eso no quiere informar aunque informa y dentro de su corazón siente un orgullo pensando que está trabajando como presidente eso luego alosivamente menosprecias al presidente de verdad este vicepresidente está trabajando muy activamente tiene una fidelidad carnal pero y quebranto la paz y así los hombres de carne siempre siempre piensan y calculan el tiempo de trabajar pero lo más importante de Dios ante Dios es entender y tener paz y amar a las almas en el lugar de presidente también algunos presidentes sienten molestia cuando sus miembros no obedecen a ellos algunos presidentes dicen que yo amo a Dios pero mis miembros no me obedecen no entiendo porque trabajando por el reino de Dios como se puede no obedecer porque está muy lento y porque son perezosos en el trabajo para Dios por causa de ese pensamiento se irrita y perjudica el corazón de sus miembros hermanos trabajar por el reino de Dios es trabajar según la voluntad de Dios Padre la voluntad de Dios Padre es mantener la paz y servir a otros y entender el lugar de otros cuando ayuda el presidente vicepresidente deben ayudar y soportar bien su presidente para que su presidente pueda acostumbrarse de su trabajo eso ayudando deben ayudar con gozo y felicidad cuando sus miembros no obedecen al presidente este presidente deben ayudar a sus trabajadores para que sus trabajadores también puedan aprender este trabajo realmente los jóvenes pueden trabajar bien con la comandadura entonces los jóvenes no deben ignorar a los viejos y deben ayudar bien con gozo en esta manera puede agradar a Dios Padre Juan capítulo 8 versículo 29 dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada agrada agradar a Dios lo agradar a Dios es la paz y servir no resentimiento no molestia la fidelidad carne no tiene sentido cuando mantiene la paz y amor mucha puede agradar a Dios Padre como decía con resentimiento no puede agradar a Dios Padre aunque tenga la finalidad carne pero los que trabajan bien y carnalmente y siempre están trabajando muy activamente cuando trabajan mucho están contentos y esperan mucho además y gritan a otros para cumplir la meta de su trabajo ellos piensan que no hay otra alternativa para cumplir el proyecto y tenía que gritar y forzar a sus trabajadores esa manera quebranta la paz para hacer trabajo además este tipo de personas son arrogantes y eso si alguien indica este tipo de equivocados este tipo de error hasta personas sobre quebrantar la paz entonces y dejaran de trabajar y dirán yo trabajé fielmente porque no me reconoce pensando así no quiere trabajar más como 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 están ustedes algunos de ustedes abandonaron su tarea de la iglesia porque no fueron reconocidos tal 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 persona debe reconocer su fe carnal la finalidad carnal tan solo ayudar a otros debemos estar contentos aunque nadie reconoce a nosotros mismos nosotros debemos agradecer a Dios padre tan solo trabajar por Dios había un joven su padre tiene mucha edad y sus amigos podían gastar su dinero su salario para sí mismo pero este joven debía soportar a sus padres es decir con su salario debía ayudar a sus padres muy bueno está bien pero lamentablemente no podía agradar a Dios padre porque soportando y sirviendo a sus padres aunque no gastaba para sí mismo pero tanto y pedía tanto a sus padres es decir ayudando y soportando a sus padres no respetaba a sus padres quería enseñar e indicar el dolor de sus padres y quería hacer como quiera dentro de la casa servir a sus padres es una tarea de los hijos eso aunque servía bien no debía menospreciar a sus padres si realmente hubiera respetado a sus padres a sus padres y honrado a sus padres entonces su padre habría reconocido su bondad pero 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 este joven siempre tenía una molestia en su corazón porque debía soportar a sus padres y siempre pensaba que porque no entendía porque sus padres no trabajaba eso no podía ser reconocido como bien la bondad agradable a dios padre es servir a sus padres también con amor y respeto ustedes también si se insiste en su propia opinión y grita a otros entonces su fidelidad no es espiritual sino de carne eso reflexion nosotros debemos madurar nuestra vida cristiana no debemos tener la fidelidad carnal sino fidelidad espiritual examinando así debemos cultivar la bondad verdadera sin ayuda de dios no podemos hacer nada debemos reconocer esto no debemos recordar nuestra fidelidad sino debemos buscar nuestro problema en quebrantar la paz y luego debemos admitir también algunos tienen entendido sobre su fidelidad por causa de su propia cultura y educación por ejemplo algunos recibieron buena educación y tienen mucha cultura tiene muy buena etiqueta y cortesía hay personas pueden poner por obra la enseñanza del pastor principal muy fácilmente porque no tiene casi ninguna deficiencia del cuerpo eso siempre limpia su casa y mudar esta mesa y arreglar las cosas etc etc y no quiere molestar a nadie pero hay personas también algunas personas tienen problemas haciendo así por ejemplo y reciben mucha gracia a través de la vida del pastor principal gracias a la cortesía del pastor principal eso quieren imitar del pastor principal pero haciendo así siento una molestia cuando vea a otros miembros que no tienen ese tipo de cultura las personas tampoco podían ser reconocidos por Dios usted no debe criticar a otros con criterios de su propia cultura por ejemplo algunos no pueden entender a los que toman chicles en el bus y etc etc es decir haciendo por sí mismo alguna cultura no puede entender la vida de otros la acción de otros es decir por ejemplo y llevando el traje en el servicio tal persona no puede entender a los miembros que no llevan el traje en el servicio y siente una molestia dentro de su corazón siempre este prejuicio no puede ser reconocido por Dios usted no debe criticar a nadie con su propia cultura sino deben pensar con disciplina del señor disciplina del señor no criticar a otros no menosprecia a otros sino ora por otros entender el lugar de otros y buscar la manera de ayudar a otros si si alguien comete error entonces no critica no condena no quiere entender el lugar de otros y espera hasta que ellos también cambien y nuestro pastor príncipe entiende muy bien a los miembros varios tipos de miembros en nuestra iglesia hay adolescentes y 20 añeros 30 añeros y 40 añeros y más de 70 y 80 hay muchos tipos de varias generaciones pero pastor príncipe entiende a todos porque pastor príncipe no quiere pensar en su propio lugar sino en el lugar de nosotros había una hermana que tiene un hijo muy pequeño y eso esta hermana perdón esta hermana esta hermana lleva su hijo en su espalda pero llevándose el hijo en su espalda se olvidó de existencia de su hijo por lo que moviendo en coche y su hijo siempre siente un temor porque su madre no cuida bien ayer pero nuestro pastor principal no era así pastor principal siempre cuidaba a los miembros por ejemplo algunas madres se olvidan de su hijo cuando vean a pastor principal para saludar a pastor principal y tocar la mano de pastor principal pero de parte de pastor nunca ignoraba a los niños y cuando vienen unas madres y unos hijos entonces pastor principal extiende su mano primero para los niños también pastor principal entiende muy bien los estudiantes y adolescentes y jóvenes estos días el mundo está lleno de pecado por lo que a veces algunos adultos no pueden entender a sus propios hijos de sus pecados pero pastor principal entiende sus débiles porque los débiles los jóvenes no tienen suficiente fuerza y mentalidad para vencer este mundo por lo que pastor principal entiende el lugar de ellos no quiere criticar ni condenar eso invito a los estudiantes del año pasado a la casa de oración este año también cuando yo visité la casa de oración de pastor principal yo sentí que pastor principal está preocupándose por los jóvenes estudiantes siempre y está preparando ya la fiesta con los estudiantes en la casa de oración las flores y alimentos y galletas etc 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 ni helados también el año pasado los estudiantes se gustaron mucho de visitar la casa de oración conforme a la preparación de pastor principal al ver esta escena pastor principal está muy contento y feliz así pastor principal siempre sirve a los miembros entendiendo el lugar de nosotros cuando alguien comete pecado y error pastor principal quiere entender el lugar de ellos esta es la disciplina del señor nosotros no debemos criticar y condenar a nadie con nuestro propio criterio de la cultura aunque otros tienen otra opinión otro pensamiento debemos pensar en el lugar de ellos y creer y esperar pensar en el lugar de estudiantes y de los niños y de los jóvenes pastor principal servía el mundo es lleno de pecado y tentación pero eso cuando los estudiantes trata de guardar su corazón pastor principal elogiaba aunque no eran perfectos nosotros también a veces nosotros no podemos entender a otros porque no tenemos misma experiencia pero no debemos hacer así sino debemos pensar en el lugar de otros quiero decir la conclusión la carne y el espíritu desde el principio totalmente diferente buscar su propio beneficio quiere ser amado quiere ser respetado menospreciar a otros es la carne pero el espíritu es servir a otros sacrificarse buscar el beneficio de otros y vaciar a sí mismo y el corazón humilde lut no pudo abandonar su suegra débil eso siguió hasta la tierra extranjera al principio orpa también seguía pero luego abandonó su suegra por eso y orpa quería seguir pero cuando noemi pidió que saliera y orpa salió y se fue de la casa orpa también quería seguir la razón y quería elegir la bondad pero el resultado buscó su propio beneficio a pesar de que no hacía mal pero por fin no podía ser buena ante dios si realmente orpa hubiera seguido a noemi hasta israel y se hubiera encontrado con dificultad como lut entonces se habría sentido una molestia y se habría habría menospreciado a orpa a noemi nosotros también no debemos ser como orpa no debemos elegir por nuestro provecho sino como lut debemos elegir el camino bueno debemos esperar el mundo venidero no en la tierra y así cada día y cada día cada mañana cada noche debemos elegir la bondad de dios padre para cultivar la bondad ante dios primero debemos eliminar la manera de justificar a si mismos cuando alguien indica nuestro pecado y nuestro error usted no debe justificar a si mismo también no deben menospreciar la tarea pequeña sino deben tener una fidelidad a toda la casa y el segundo deben eliminar la arrogancia los arrogantes compara con otros y también siente molestia cuando no se ha aceptado su opinión para cultivar la bondad ante dios el tercero usted debe no debe entender la fidelidad carnal eso yo explicaba sobre entusiasmo carnal y la cultura propia usted debe examinar a si mismo con este mensaje y cuando hace algo usted debe orar evidentemente hasta sacar la maldad la maldad original no debe cubrir su maldad sino sintiendo vergüenza rascando su corazón debe armentirse oímos oímos este mensaje pero algunos dicen si es un error pero no es pecado pensando así quiere cubrir quiere pasar por alto sin arrepentimiento pastora su chile nos explicó sobre fruto digno de arrepentimiento hermanos y pastora chile nos dijo que después de cometer pecado 100 pecados pero se arrepiente perdón después de cometer 100 pecados y solamente hace 10 arrepentimiento por lo que no puedes sentir reconcilió con Dios pero gracias a la ofrenda de paz de pastora ahora Dios Padre nos dio una oportunidad de arrepentimiento eso en esa oportunidad ustedes deben dejar todo ustedes deben arrepentirse por completo preparando este mensaje yo pude darme cuenta de que yo también tenga alguna cosa alguna mala cosa en mí también aunque no es la maldad pero todavía no soy perfecta yo quería obedecer por completo pero todavía y a veces yo me insistía en mi propia opinión y eso todavía estoy orando fervientemente hasta que yo pueda obedecer por completo sí soy líder por lo que yo recibo mucho amor eso para mantener el corazón humilde estoy orando ardientemente siempre ustedes también ustedes también deben tener un sentido muy sensible y sentido muy delicado para sentir su maldad y su error sino estar estancado en la vida cristiana yo espero que usted pueda arrepentirse sintiendo más detallemente ustedes no deben tener la conciencia endurecida ustedes no deben tapar y cubrir su maldad ustedes deben buscar la herida que daba a los otros también deben buscar su argancia como líder porque por causa de esto no podía cumplir el reino de Dios yo espero que usted pueda ser la luz abandonando y eliminando esas cosas maldas y cultivar la bondad de Dios Padre meditando la palabra de Dios Amén. Amén.